Bien, dando comienzo a la entrega de este doctorado de honoris causa, le vamos a solicitar al profesor Ernesto Mordecchi que haga, en nombre de la Universidad de la República, la fundamentación. Ernesto, por favor. El 6 de marzo de 2012, el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República decidió otorgar el título de doctor honoris causa de la Universidad de la República, profesor ingeniero de Enrique Mario Cabaña Pérez. Entonces, creemos, creo yo, que la vasta trayectoria científica, universitaria, académica, docente y humana de Enrique Mario Cabaña Pérez, de la cual yo solo pude tocar algunos aspectos, es justamente distinguida con el doctorado de honoris causa de la Universidad de la República. En lo científico destacamos su vocación por entender lo difícil, transformarlo en sencillo, junto a jóvenes estudiantes proyectados siempre hacia el futuro, que bien determina que estamos en presencia de un científico auténtico. En lo institucional, la incansable tarea constructora, en el Instituto de Matemáticas, en la Sistética, en la conformación de la Sociedad Latinoamericana en Probabilidad Estadística en los 80 y 90 desde Caracas, y luego Montevideo en la conformación del PDCIVA, en el Retorno Democrático, en la construcción del Instituto Central de Matemática, que hoy es el Centro de Matemática, y en su actividad en la Facultad de Ciencias Económicas en el Departamento de Métodos Practicativos. En lo personal, su permanente disposición, su modestia frente a lo realizado y frente a sus objetivos. Decimos entonces con alegría, felicitaciones a Enrique, felicitaciones maestro, desde tu Florida natal, desde Montevideo, desde tu querida Caracas, junto a la Universidad, y celebremos este momento. Ojalá tu ejemplo inspire a otros universitarios en la tarea de la construcción del manual. Estamos reconociendo la obra de un servidor al más alto nivel de la universidad y de la ciencia nacional. Aquí están quienes desempeñaron el rectorado y tuvieron a Enrique como sus colaboradores. Y aquí está la presencia del Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas, que lo tuvo como uno de sus motores. Y como surge de las expresiones mencionadas, ha sido, es, y seguirá siendo, un promotor de la comunidad latinoamericana de investigadores. Esa comunidad que existe desde hace muchísimo tiempo, pero que sobre todo en tiempos del exilio, adquirió un vigor y un sentimiento profundo. Para muchas y muchos en aquella época, hacer ciencia en colaboración solidaria era una manera de mantener abierta la esperanza de que vendrían tiempos mejores para América Latina. Esos tiempos mejores han venido y es el momento en que con enorme orgullo y alegría la Universidad de la República le pide a Enrique Cabaña que acepte el doctorado de honoris causa, que hoy hemos venido todos a dar. Enrique. Resulta entonces comprensible que el sentimiento de profundo agradecimiento por su excepcional contribución a la ciencia y al prestigio de nuestro país, que seguramente compartimos todos, se una mi agradecimiento personal por la generosa actitud que adoptó conmigo. Hay más influencias que reconocer y agradecer sin duda, por ejemplo, las de los investigadores con los que escribía artículos en cuanturía, especialmente Mario Llevo de los primeros años y Alejandra Cabaña en los últimos. Y también Juan Sheffer, coautor de mi primer trabajo que no vio la duda en que su resultado, la existencia de una probabilidad cualitativa incompatible, ya había sido publicado y simulado dentro de un enunciado muy general de área. Y las de mis actuales compañeras y compañeros de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, funcionarios y estudiantes del área de Matemática y del Instituto de Estadística, junto a quienes he encontrado un cálido refugio cercano a la licenciatura en Estadística. Pero he incluido las que las ha atrasado primero a mi memoria y no trato de recordar más para no abusar de vuestra paciencia. Solo voy a felicitar un agradecimiento más a mi amiga, mi punto de apoyo, mi alegría, mi consuelo, mi compañera constante en el viaje que decidimos hacer juntos hace 60 años, asociada a las decisiones y a las inflexiones a las que me he referido y asociada a la distinción que hoy recibo que también le corresponde a ella. Y agrego por extensión el agradecimiento a nuestros hijos, a Alejandra y su esposo Aljimiro, y a nuestra amienta Adriana, que son ellos mismos un premio que disfruto día a día. Señor Rector, señor Profesor, a cargo de la Fundamentación Pública del Otorgamiento del Título, queridos amigos Rodrigo y alumnos, Con elocuencia y generosidad, lo mismo que nuestro querido Chichi, han hecho que un puñado antecedentes míos lujan como justificativo de que la universidad me haya otorgado esta distinción enorme. Mi composición del lugar, ciertamente inmodesta, puede que sea más rebeldita. Desde que en el otoño de 1955 recorrí a los últimos metros para llegar a la Facultad de Ingeniería en la que el viejo trampía que hacía el puente entre la Facultad y el fiosco del Parque Rodó, he querido a nuestra universidad en las buenas y en las malas, en la riqueza y en la pobreza, en el acuerdo y en el desacuerdo, y siempre le he sido fiel. Y como amor, como amor se paga, pienso que la universidad también me quiere y que esa es en definitiva la motivación última de este título que recibo con alegría y agradezco con incredulidad y asunto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!